Muy buenas noches amigos de su canal Jacobo de Lesama, en esta ocasión quiero traerte un unboxing del 212 VIP Main White Party, esta es una edición delimitada que vale la pena buscarla en internet, en donde sea que puedas encontrarla, es un buen perfume, ya he hablado antes de él, ya lo tengo abierto, solamente que quiero que veas como es un unboxing sobre esta fragancia, porque al final de cuentas ni le he hecho reseña ni nada, simplemente lo he metido en tops, sin embargo no he hablado precisamente bien al 100% de este perfume, es una edición limitada que vale muchísimo en todos los sentidos la pena adquirir, y no estoy diciendo que avientes la casa por la ventana, sino que cuando ya tengas la opción de poder tenerla a la vista, a la mano, en alguna tienda de tu localidad, no dudes en hacerlo, ahora vamos a pasar a abrirlo y mientras te invito a Olimpo Perfumístico en Facebook, sin antes también suscribirte aquí, dejar clic en la campanita para que lleguen las notificaciones de todo lo que estoy haciendo, y también dale like y comenta para que siga creciendo el canal y yo retroalimentarme de ello, y así saber pues que es lo que necesita el público, sin embargo pues aquí vamos abriendo este perfumito, saben que no soy de los que hace volar los celofanes, prefiero que el celofán proteja un tiempo la caja, y así es como se ve, ok, se resacamos, y esta es la belleza que trae adentro, eso pareciera como una de estas de pescado, unas escamas de algún reptil, y pues dice 212 VIP, wild party, podemos ver ahí, del otro lado Corelion Herrera, lo destapamos, limited edition, igual que el club edition, aquí tenemos bash code, coincidente con el de la caja, y una tapa magnética, este es un perfume, wow, alicorado, con esa sensación del 212, pero renovado, revitalizado, y completamente sensual y sexy, esto es otro nivel, otra historia, me encanta, va sobre todos los clubes, perdón, sobre todo los VIP, los 212 VIP, y cabe resaltar que para mi gusto, de todos los, todos los que han sido de este tipo, el 212 club edition, y este wild party, para mí son los mejores, así que sin más, te dejo con esta mini, mini unboxing, para que podamos hablar más de ello, más adelante, precisamente con un, buena reseña, específicamente, de que trata esta fragancia, mientras tanto, bueno, te veo en Olimpo Perfumístico, para cualquier duda, cualquier pregunta, también recuerdo que hay un grupo de whatsapp, el cual puede, eres bienvenido, y pues, cualquier duda, yo estoy resolviendo, estoy respondiendo personalmente, porque bueno, me gusta ser, amigo de los amigos, como ustedes lo han sido, conmigo, a partir de hace dos años, que empezó el canal, y pues, esto sigue dándole, y por favor, no dejes de suscribirte, a que llegara los 7000, vamos dándole, hermanos, es un gusto, compartir esto con ustedes, espero les sirva esto, para futuras compras, para que puedan identificar, que es bueno, y que es malo, he visto algunas malas falsificaciones, que esto, en vez de ser plateado, es un color más tinto, más opaco, y eso es lo que tener cuidado, que incluso también, no es texturizado, toda esta caja es texturizada, bajo relieve, y pues, estas líneas también, son de bajo relieve, son muy bonitas, no los confundan, porque si he visto piratería de este, entonces, hermanos, los dejo, aquí en su canal, Jacobo Irizama, a la orden, como siempre, hablando de lo que más nos gusta.